y en esa caminada se le van uniendo miles primero y luego millones hasta llegar al momento en que empieza a sacar sal del mar y llegan los soldados británicos y empiezan a golpearlos pero ellos son durante duran horas y horas y horas entonces recogen a la gente y ponen a otra y vienen otros y vienen otros y vienen otros hasta que los soldados ya no pueden más y empiezan los soldados estaban cansados de golpear claro porque el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo es avergonzarlo es ponerlo de manifiesto frente a su propia injusticia entonces lo que él hace es crear un efecto de espejo mire la barbarie que están ejerciendo ustedes que se dice en la civilización frente a nosotros y ahí empieza a quebrarlos moralmente y empieza a sacar sal del mar y rompe el monopolio de la sal entonces esta es una campaña hecha con un alma grande que es lo que significa Mahatma y con un sentido muy fino de la política porque si tú hubieras enfrentado un imperio como el británico para comienzos del siglo XX uno de cada cuatro habitantes del planeta tierra era súbdito de la reina Victoria entonces enfrentar un imperio de esos con las armas era pelea de burro con tigre pues de tigre con burro amarrado o sea eso no había como entonces él empieza a sacar una fuerza que es una materia prima que tiene la India la fuerza del espíritu y empieza a movilizar la gente de una manera mira él no les pide nada que ellos por su religión no hagan hay una una línea del desprendimiento en la religiosidad de la India de desprenderte de todas las cosas materiales así que cuando les pide que saquen todas las manufacturas del closet y las quemen pues ellos están acostumbrados a hacer eso porque se desprenden de las cosas materiales él empieza a ayunar y ahí hay otro tema y es el tema del jainismo el señor Jaina el señor Jaina es un tipo contemporáneo de Uda pero tiene los ojos así abiertos porque es el conquistador el que ha sido capaz de conquistar sus propias pasiones entonces el jainismo es un respeto por la vida tan profundo que ellos son los que usan pañuelos para no comerse mosquitos sin saber que barren el piso para no pisar animalitos que no pueden comer tubérculos porque pueden morir nombricitas o sea todas las formas de vida son sagradas entre otras cosas porque no encarnan entonces todo todo es sagrado entonces él toma de la imsa de los jainas para todo el respeto a la vida la no violencia si entonces tiene el marco político de Turó pero el marco espiritual del señor Jaina entonces y como es hijo de hindúes y musulmanes él entiende la dualidad de las dos religiones más grandes desde la India y él empieza a juntar todas las piezas las piezas políticas de su comprensión de los ingleses y de las diferentes realidades con la espiritualidad de la India y empieza a generar un liderazgo desde la fuerza del espíritu entonces ahí es que hacía con los intelectuales era una maravilla cuando los intelectuales le ponían muy pedantes el hombre se hacía más humilde y más humilde te provoca un tecito con galletitas más té y los jodía hasta que los sentaba ¿me entiendes? pero a punta de humildad o sea los bajaba de donde se ponían a punta de humildad él utilizaba la humildad como una manera de llevar a las personas a un plano distinto y fue desde la pura espiritualidad de comprender un pueblo tan espiritual como la India que él logra transformar esa realidad y los ingleses le decían ¿pero usted qué quiere? que nosotros nos demos media vuelta y nos vayamos caminando de la India y dice es lo que van a hacer al final se van a dar media vuelta y se van a en el final se van a dar media vuelta y se van a ir caminando de la India y él empieza a quitarles la legitimidad frente al mundo pero sobre todo frente a ellos mismos a un punto tal que cuando él fue a Inglaterra y visitó a los textileros a los obreros textiles de Bristol y de Manchester donde estaban las manufacturas lo aplaudieron a pesar de que eso a ellos los arruinaba el boicot de la India era muy duro para ellos pero entendían la causa de su lucha tanto como para aplaudirlo a pesar de que ellos eran los principales perjudicados con un boicot textil el hombre era capaz de transformar cualquier situación desde la fuerza del espíritu ese es uno de los liderazgos más particulares y más ejemplarizantes porque es un hombre que es todo lo contrario entonces hay un momento cuando Inglaterra está en la inmunda si en todo lo que acabamos de narrar en el momento de la invasión él dice le manda una carta a Churchill y le dice mientras la Inglaterra esté en la hora más oscura de su historia la India para la campaña de independencia porque no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro y la para y la para y no pueden entender y la para hasta que hasta que Inglaterra termine la guerra desde otro punto de vista contra los nazis no había nada que ganar todo había que perder pero él logra hacer eso entonces con Churchill eran antagonistas porque Churchill consideraba que Gandhi era el viejo más zorro más jodido y más astuto del planeta y lo veía siempre con el callado y con el trapito y Churchill todo gordo colorado con su con su tabaco entonces decía este man siempre me hace ver en fuera de lugar siempre me hace ver gordo miserable y colorado si y él con su palito y su trapito y o sea no no le ganaba una decía el tipo lo que es el más jodido de todos si pero 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 Gandhi iba avanzando y iba avanzando Churchill era el que decía la independencia de la India asestará un golpe que lo hablábamos ayer brutal a Inglaterra la convertirá en un país insignificante porque era la perla del imperio entonces este hombre va convenciendo a un pueblo de que la fuerza interior es imbatible de que una persona no puede ser doblegada si no quiere serlo aunque físicamente la maltraten mucho porque es sólo su carne la que maltratan no su corazón ni su espíritu y ese espíritu es capaz de doblegar un imperio y lo doblegaron entonces el liderazgo de Gandhi es un liderazgo sumamente ejemplarizante porque además entre él y mandela que ahorita vamos a ver a mandela logran avanzar un peldaño más en la evolución del espíritu humano Gandhi crea un referente ético de un tamaño tal que haya donde remitirse para transformar los pueblos que no sea a través de la violencia porque él dice que tiene que haber una una de verdad una diferencia entre los métodos y los fines y los medios que no pueden ser separables entonces hay un momento en que el imperio se se empieza a meter la pata entonces dryer el general dryer va a matar a 300 personas desarmadas disparándole a una multitud y cuando le preguntan por qué decía que porque eran los enemigos y que él consideraba que eso era lo que tenía que hacer y los mismos ingleses empiezan a sentir mucha vergüenza de que un general esté esté defendiendo ese tipo de posturas dos elementos hay dos cosas que no pudo hacer para que el no pudo él no pudo cambiar el sistema de castas que tanto le dolía y no pudo evitar la partición de la india resulta que en el momento en que la india iba iba a lograr su independencia había un personaje en pakistán alijina gandhi lo llamaba el hombre con un problema para cada solución si este man este man si es que es mucho lo terco no se podía negociar con él nada esto es una tragedia porque imagínate que jina estaba enfermo de muerte pero alcanza a hacer la maldad él considera que no había suficientes garantías para los musulmanes en una india independiente lo cual es sumamente relativo porque si en alguna parte ha habido una tolerancia y una coexistencia religiosa durante milenios es en la india entonces resulta que ellos plantean que haya un estado musulmán que es pakistán el país de los puros y dice no partamos a la india porque si la partimos vamos a hacerle unas heridas que no vamos a poder sanar y no inclusive hay un momento en que él dice si para evitar la partición de la india le tengo que dar el primer gobierno a los musulmanes se lo doy pero no se puede partir entonces él empieza bueno cada vez que había episodios de violencia primero de los ingleses contra su pueblo él ayunaba y el ayuno era el chantaje moral más grande que él podía hacer además cuando le pedían la dirección de la casa él daba el de la cárcel pero decía más fácil me consiguen allá porque en la casa poquito de poquito paro y entonces entonces él cada vez va haciendo esto y hay un momento en que ya cuando empieza la violencia religiosa porque mira los musulmanes están hasta el final de la india y se van todos para el norte a crear pakistán y los hindúes que están en pakistán en la jore tienen que bajar hasta matamindandul hasta el sur de la india en ese paseo de aquí para allá y de allá para acá se matan un millón de personas si entonces cuando empieza la violencia él empieza a ayunar cuando empieza la violencia en calcuta cuando empieza la violencia en todas partes tanto y tan firmemente como lo hacía cuando estaban peleando con los ingleses o sea él no distingue digamos no es que hay unas violencias que son intolerables y otras que no no ninguna ninguna es tolerable y en eso va a ser él completamente claro cuando empiezan la violencia religiosa el ayuna igual y el día que él va a pactar con los musulmanes que si es el caso sean ellos los que hagan el primer gobierno poscolonial un hindú lo asesina y el asesinato del mahatma es tan absolutamente brutal en la conciencia de la india que para la guerra civil inmediatamente porque nadie puede tener sobre su conciencia el alma del mahatma porque ese es un peso que ninguno puede sostener en la india y hoy y así así es que la para y ellos no de ahí salen todos los problemas del mundo no sale el problema de la cachemira sale el problema de de también de los tamiles algunos que siguen vigentes si eso hay muchos que no se han solucionado no sale el problema de los también de de todos de los six porque había un estado que había convivido durante milenios que era el punyab y no les contaron y los partieron por la mitad esto quedaron las ambulancias en un lugar y los hospitales en el otro porque no se pudieron poner de acuerdo entonces trajeron a tres ingleses que partieran esa vaina pinochita por ahí y eso quedó como por acá por la mitad de la cara las estaciones de policía quedaron en lado y la radio patrulla en otro o sea y además quedó un estado aquí que era pakistán y otro a mil doscientos kilómetros que era bangladesh si y pakistán oriental entonces manden un fax una postalita o una orden por entre mil kilómetros de la india por eso después va a venir la guerra de bangladesh si para poderse independizar que esa la que va a ayudar a george harrison para recoger recursos con rabi shankar en el concierto para bangladesh y el otro elemento lord mount batting el papel que juega ya en la parte final de la prepara la rendición él es el que el último virrey de la india el último de los virreyes dicen que el sol de la india vio llegar a los a los a los a los a los a los arios y vio salir a los ingleses que el sol de la india ha estado ahí desde el principio de los tiempos y vio retirarse a lord mount batten que es el que entiende el papel de la porque siempre hay alguien que tiene que entender que esa plática se perdió porque si no lo entiende la vaina se complica si y entonces lord mount batten es el que tiene que recibir entregar el imperio si que aquí se sabe que lo que es entregar un imperio no lo saben pero además logra logra disuadir mont batten logra disuadir a la corona ya y al gobierno inglés de que ya sea ya que ya la hora terminó y además hay otra cosa durante la segunda guerra mundial él le manda gandhi le manda una carta a hitler y le dice para la guerra porque con las mismas armas que hoy sometes al mundo el mundo te someterá a ti pues imagínate el hitler pues se muere la risa y bota la carta a la basura pero resulta que los experimentos de agua pesada empezaron en alemania lo que conduciría la bomba atómica empezó en alemania y fueron los alemanes los que llamaron a los gringos y dijeron este loco no puede tener esta arma porque acá con el mundo y son los que le van a dar a los gringos el que desarrollen ese proyecto que se va a llamar el proyecto manhattan y los gringos y se lo echaron a los japoneses entonces la única bomba en el mundo que han echado la echaron ellos entonces esa esa misma arma que estaban haciendo los alemanes será también un instrumento y gandhi se lo dijo se le advierto si usted somete al mundo por las armas el mundo lo someterá a usted por las armas y él eso se lo dijo porque lo que usted está haciendo totalmente profético lo que ustedes tienen una barbaridad eso le va a costar mucho y efectivamente eso costó la destrucción de alemania